Música Para los medios audiovisuales comunitarios del Nuevo Cuyo Hoy estamos en este lugar tan importante De estas manos prodigiosas que dan de comer A todo un lugar, a toda parte de una ciudadanía Comedor, alas, en pleno vuelo Fabiana, estamos en la localidad de Colonia Molina Este es un barrio popular, Santa Rita Lo cual constituye un acto de amor de ustedes Las mujeres con sus manos prodigiosas Para hacer esto por el alimento Para toda la gente que está aquí en el lugar ¿No es así? Sí, estamos ayudando a 100 personas Entre padre y madre Y 150 entre la cantidad de niños Que tenemos aproximadamente Ayudándolos con un plato de comida En esta pandemia Lo cual constituye De que tenemos, no es cierto, una olla Pero la olla no es muy pequeña Para hacer semejante cantidad de raciones Para aquellos que tanto lo merecen en el lugar ¿No es así? Sí, estamos pidiendo la ayuda de la gente Si alguno puede colaborar con una olla mucho más grande Porque muchas personas y niños Se quedaron sin su pasión de comida Porque la olla no fue muy chiquita Y son muchos niños Mónica, en estos tiempos ¿Qué cantidad de personas vienen acá al comedor? Y aproximadamente padres Más o menos 100 padres, madres Y aproximadamente niños Como 150 más o menos Es que estamos en pandemia Y es bravo la realidad que uno está viviendo acá La falta de alimento y trabajo Está muy bravo acá la cosa Digamos, la especialidad que ustedes aquí realizan ¿Cuál es la especialidad que tienen ustedes? La mayoría de la gente Y los dedicamos a cartoneros Lo único que podemos hacer Somos carreteleros Y lo poquito que ganamos juntando cartón Con eso subsistimos Tratamos de subsistir Digamos Haciendo llegar Estirando la monedita para una cosa y otra Es la vida que tenemos acá nosotros Jessica, con esta actividad En estos tiempos ¿Qué nos dice usted? Lo que necesitamos para este emprendimiento Es la colaboración de la gente Con alimentos no perecederos Como carne, verdura, harina Para hacer pan Para que cada niño que viene acá al comedor Pueda llevarse su ración de comida Bueno, en este día Que se está haciendo este alimento ¿Cuántas ollas van, Mónica? Tres ollas van ya ¿La cantidad de personas que han llegado? ¿Son casi todas? No, todavía no, ¿no es cierto? No, todavía no, falta mucha gente para llegar Muchos chicos también Bueno, acá nos damos la realidad social Que acontece en este lugar Por el alimento Para las personas que más lo necesitan en su mesa Sara, en esta actividad que usted aporta a este comedor Me estaba diciendo que algunos otros elementos más le hacen falta Sí, estamos necesitando calzado Ropa de invierno Leña también estaríamos necesitando Para tener para entregar a los niños Lo cual se le hace muy difícil a veces Seguir adelante de esta tarea Que hace muy poquito que han comenzado ¿No es cierto? Sí, hace poco hemos empezado ¿Cuántos chicos son? Cuatro ¿Cuántos son en su familia? Tres Bueno, Maxi Tú eres un poblador del lugar En estos tiempos Cómo está la situación De este alimento ¿Cómo te viene bien esto a tu mesa? Y me viene bien porque Como están en estos tiempos ahora Quiero decir, gracias ¿Cuántos son en su familia? Cuatro Desde Colonia Molina Informó Eduardo Jiménez Giramundo Comunitario Por favor, protection Porque entonces